Muy buenas chavales, yo soy Friki y hoy, como he visto que el tutorial de The Moogs os ha molado a muchos y muchos habéis conseguido hacerlo funcionar, sin embargo, muchos otros se quedaron a las puertas, que si el Anaconda, que si el PyTorch, que si... muchísimos problemas. Pues bien, me puse a investigar otras opciones y he dado con varias. Una de ellas me la comentó un suscriptor y era una página web que se llama Moises.ai, creo recordar, ahora lo estaréis viendo en pantalla, que tú subes un archivo y te lo separa en pistas. ¿Cuál es el problema? Que creo que es diariamente máximo 5 canciones, te deja hacer. Si quieres más, apagar. Yo lo he probado y los resultados son idénticos que usando The Moogs. El resultado es idéntico, yo creo que incluso usará The Moogs, o por lo menos el algoritmo. Pero tranquilos, porque he dado con la solución totalmente gratuita y 100% funcional, vamos. Lo que viene siendo un programita para Windows, siguiente, siguiente, aceptar, continuar, sí, a todo, aceptar. Así que no me enrollo más y vamos al lío. Bien, el programa en sí se llama Splitter GUI y la podréis descargar desde esta dirección web, que os la dejaré en la descripción del vídeo. Entonces le damos a Download Installer, lo descargamos, son 240 megas de nada, es un paquete de instalación MSI. Una vez descargado, lo ejecutamos, ejecutar, Next, perdón, había dicho siguiente, siguiente, era Next. Next, aceptamos los términos Next, Next, Install. La instalación le llevará un ratillo, pero como somos maestros de la paciencia, eso no supone ningún impedimento para nosotros. Una vez que ha terminado, Finish. Ya solo tendremos que ejecutarla. Splitter GUI y aquí la tenemos. Está en perfecto inglés, pero bueno, para cuatro cosas que tiene, es tontería. Nos permite varias opciones, separarlo en dos pistas, que serían voces y el resto de instrumentos. En cuatro pistas, voces, el bajo, batería y otros. E incluso en cinco pistas, las anteriores más el piano. Personalmente creo que la mayoría de las personas humanas, incluso algún perro, nos interesará en dos pistas. Es decir, por un lado las voces y por otro los instrumentos. Esto lo dejamos marcado en High Quality. Nosotros nos mola la calidad, así que queremos la High Quality del To. Aquí la carpeta donde queramos guardar el resultado. Y podemos arrastrar las canciones aquí o seleccionarlas aquí desde el disco duro. Vamos a hacer una prueba con esta canción, para que veáis cómo queda. Hangi, er es tonicht, feat honning, ncs release. Súper famosa en su casa a la hora de comer. Y como veis, ya se ha puesto al lío. Tengo que decir que con las pruebas que he hecho, que han sido unas cuantas, además de ser mucho más fácil de instalar y de usar, me ha parecido más rápido. Más rápido procesando las canciones, quiero decir, comparando con The Mux. Bien, ya lo tenemos. Como bien nos indica aquí, ROM complete. Y al igual que en The Mux, nos crea una carpeta con el nombre del archivo que hemos seleccionado. En este caso podemos ver Acompaniment, que viene siendo lo que es la música. Y vocales, que vienen siendo las vocales. O sea, las vocales y las consonantes. Fuera coñas. Vocales, las voces. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Pero antes, para aquellos que nunca habéis escuchado la canción, que seréis dos o tres, seguramente, voy a mostraros la canción, un trocito de la canción, como suena la canción original. Y después, el mismo trocito, lo que vienen siendo las voces y los instrumentos. Bien, pues he abierto en Audacity lo que viene siendo la canción completa, que es esta. Estos son las voces. Y esto, los instrumentos. Vamos a escuchar lo que sería la canción completa. Entonces vamos a reproducir, por ejemplo, desde aquí. Ha quedado claro, ¿no? Vale, pues ahora lo que vienen siendo solo las voces. Desde el mismo trozo. Impresionante. Y ahora os hablo los instrumentos. Impresionante, ¿verdad? Me sigue pareciendo acojonante. Para aquellos que os preguntéis si ofrece la misma calidad que The Mux o que Moisés, yo os diré que sí. He probado con muchas canciones distintas y los resultados me han parecido totalmente idénticos. Con estas orejas que Dios me ha dado, que no entiendo yo del tema, la verdad. Os voy a ser sincero. Pero a mí me ha sonado exactamente igual. Vamos, yo me apostaría la zona escrotal a que usan el mismo algoritmo los tres. Y seguramente no lo pierdan. Bien, antes de acabar, quiero aclarar una cosa. Había mucha gente que no le funcionaba The Mux. Y al final era porque no es compatible con sistemas de 32 bits. Tenía que ser de 64 bits. Esto era debido a una librería que se llama PyTorch o algo así. Que no la había para sistemas de 32 bits. Y muchos estaréis preguntando. ¿Y este programa funciona solo para 64 bits? Pues la respuesta es muy simple. No tengo ni idea. Mi sistema operativo es de 64 bits. No dispongo de Windows 32 bits para probar. Así que vosotros probaréis y me contaréis. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido útil. Y en los comentarios espero que me digáis qué tal os ha ido. Recuerda compartir el vídeo. Y si no queréis que os pique, dadle al like. Vamos, chavalas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!